El graffiti, uno de mis temas favoritos, porque si no tratamos de edulcorarlo tenemos polémica asegurada. Me encanta. Hay un fenómeno que desde la llegada del street art hace poco más de 10 años, ha tomado fuerza y se ha arraigado a esta actividad artística de la calle. Paréntesis, el street art es una variante del graffiti que ya no tiene relación con el hip hop estrictamente hablando, pero que se desarrolla desde el mismo graffiti tradicional. Esta es mi propia definición, pero esto da para un capítulo entero, o sea que lo dejaremos pendiente, ¿vale? El fenómeno del que hablaba antes es el graffiti en las galerías de arte. ¿Es eso posible? Quizás sea una contradicción en sí mismo llamarlo graffiti. Sigue siendo graffiti el graffiti que se expone en una galería pintado en cuadros, por ejemplo. Es el eterno debate que no lleva a ningún sitio. Creedme, he intentado llegar y no hay nada allí. Al contrario de lo que muchos imaginan, los escritores de graffiti que han tratado de ganarse la vida transformando su actividad en una forma de arte plástico almacenable y vendible, han existido desde los mismos orígenes de esta disciplina. Hay constancia de exposiciones de escritores de graffiti en galerías de arte de Nueva York ya en los 70, en pleno desarrollo de este fenómeno. Saturno es un escritor de graffiti que lleva unos 20 años dándole duro en las provincias de Barcelona y Girona. Hace una semana estrenó una colección de obras en la Montana Gallery de la ciudad condal. Oportunidad perfecta para sacarles su opinión. Tú te consideras lógicamente un escritor de graffiti y yo te quería preguntar más o menos en qué momento, en qué época decides poner graffiti sobre cuadros. Hace ya cuestión de un año y medio o dos. La había intentado otras veces, pero como estaba tan acostumbrado a pintar con lata, intentaba pintar solientos con lata, veía que me gustaban, como que lo dejé un poco de lado. Ya era cuestión de un año o dos con mi novia, turquesa, pues como que me obligó un poco a pintar lientos. Es como una especie de salida más comercial a poderte ganar la vida como artista en mi caso. A mí me gusta pintar en la calle murales, esto no me da de comer, veo qué posibilidades hay, pintar cuadros es una de ellas. Por suerte tengo una chica que me enseña a ir muy bien, aprendo bastante rápido y aquí está el resultado. Pero obviamente las técnicas con las que se pinta graffiti, los sprays o la pintura plástica, etcétera, no son estrictamente las mismas que se tienen que utilizar para pintar cuadros. Entonces la pregunta sería si el hecho de pintar cuadros te ha hecho explorar en técnicas que normalmente tú no utilizarías en la calle. Primero un tema de compatibilidades. Con pinturas de spray que son sintéticas no puedes aplicar un acrílico porque no se adhiere, hay problemas y tal, se abren. Y por otro lado pintar un lienzo con pincel y no con spray, que es lo que yo estaba acostumbrado, te permite hacer un detalle que a lo mejor en el graffiti sí lo puedes hacer, pero como que disfrazando un poco ese detalle que tiene que haber lo haces de una forma más manchada. No quiere decir que por menos detalle el graffiti que yo hago en la calle tenga que ser más feo que el lienzo. O sea, yo a dar toda esa idea que tengo en la cabeza, en el muro y en el lienzo pues la da todo de otra manera, pero no le quito mérito a una cosa u otra. ¿Se puede vivir de graffiti sin pintar cuadros y exponer en galerías? Se puede vivir haciendo murales, creo yo. O se puede vivir, si eres una leyenda de graffiti, haciendo letras. Pero creo que es más fácil ganarse la vida haciendo cuadros. O sea, es más fácil que te compren un cuadro a que te llamen para pintar X fachada de X metros. Cuando hay negocio no es graffiti. Por su propia naturaleza, entonces. No. O sea, graffiti es como una tormenta o como un perro que hace sus necesidades. O sea, pasa. O sea, alguien decide ir a pintar esa noche y pasa. O sea, no está pensando, sí, voy a hacer esto y lo voy a grabar y luego voy a vender el vídeo o la impresión. O sea, eso son cosas coraterales que pueden venir luego. Para mí graffiti es salvaje. O sea, alguien que sale afuera hace eso porque quiere que la gente lo vea y ese es su fin, no venderlo. No. 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 No.